Para esta receta de pescado empapelado vamos a ocupar pescado, verduras, todas las que quieran, vamos a poner un poquito de mantequilla en papel aluminio, yo voy a poner nopales pero pueden poner el pescado directo con sal y pimienta y todas las verduras que se le antojen, puse brócoli, coliflor, zanahoria, nopal, un poco de pimienta, un poco de sal, un puñito de orégano, unas gotitas de puré de tomate y unas gotitas de aceite de oliva. Ahora solo vamos a cerrar bien 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 por todos los lados que no se salga nada de airecito y así vamos directo a un comal, yo lo dejé por 16 minutos hasta que quedó bien infladito y listo para probar, así como está las verduras quedan crujientes aún y el pescado suavecito, si les gustan las verduras más cociditas las pueden dar una precocción antes y ya después ponerlas en el papel aluminio para que queden suavecitas, pero la verdad es que así queda delicioso. Gracias por ver el video.